ella me lo vio y le gustó mi punta por el centro de los coros y venidando puntas me dice que te es negro nadie con puta y me dijo que te vas te le gusta ay muy huidero nos fuimos palgueros él es de bien duro me dice ese cuero le gusta verlo que están de fin a los tigres buenos días bendiciones para todas las personas que están en el aire de Callejón Música Arrochado el imbeciles.net tremendo corre corre se forma en la avenida muchas bendiciones para todos ustedes y a la hora de ustedes un taxi bien bacano llámese al lunes pre Ecomovie en la vuelta señores 809 405 52 22 y automáticamente le frenó el tipo frenó el tipo llegó el tipo mío personal chico malo 29 retro en la casa estamos aquí activos como todos los días dándole su contenido ay 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 mi gente se le quiere mucho decoración le deseamos un hermoso decoración de corazón de corazón le deseamos un hermoso y maravilloso día de corazón estos días son de agua tal tú sabes un poco de eso y después digan que los días son de agua porque mira el día está demasiado claro hoy sí pero ahorita tú sabes es un día muy 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 claro está lindo el día de hoy está lindo antes de ayer es que estaba cayendo pila de agua y pila de vana pero hoy estamos aquí hoy estamos aquí en la cabina ay dios mío señores ay 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 vamos a entrar en materia vamos a hablar de algo que está pasando y sucediendo vamos vamos a ver cuál es el tema de hoy diríamos agarra aquí abajo allá abajo digo yo que sería o querían con todo y todo todavía sigue haciendo daño al pobre roche si si queriendo hace daño casi al pobre roche ya porque mucha gente están diciendo de qué roche había publicado en su cuenta de íntegra de un concierto en el estadio olímpico si o sea mucha gente apoyamos yo sólo lo que apoyo y digo que el 100% y fue lo que está diciendo también vea frank de que lo podría llenar hasta tres veces claro si tiene la capacidad de llenar el olímpico tres veces pero también tenemos que entender y tomar de cuenta que lo que dice vea frango en realidad para nadie es un misterio y para nadie podemos decir que es mentira sabemos que roche no tiene la visa una visa para usa no pero si le sale la visa para para europa europa para europa entonces es lo que dijo vea frank yo voy a secundar en esta vuelta y yo le doy la razón había frank donde él dice que en ese momento que roche haga ese concierto que iría a hacer ya roche no podría una discoteca legal legal él no puede una discoteca legal 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 si no me cuenta de algo chimbala empezó a hacer eso concierto así pero ya chimbala está metido en un en un bobo porque va a estar a mayormente viajando fuera del país haciendo o concierto que tampoco apoya discoteca va a tener que estar haciendo conciertos y las cosas cambian cuando ya todos un concierto sé cuando tú estás haciendo un concierto es un bobo entonces el caso de roche yo entiendo lo que vea frank dice una realidad de que le puede dañar la carrera le puede traer problema a la carrera de roche por la sencilla razón la sencilla razón de que estaría haciendo música simplemente en conciertos pero no podemos y que no puede hacer música en la discoteca entonces roche no va a poder decir marco el pobre tráeme saco tráeme saco tráeme saco no lo van a dejar hacer nada de eso entonces ya tú sabes y hipotéticamente hipotéticamente hablando es una realidad claro es una realidad lo que dice vea frank yo estoy de acuerdo con vea frank pero si estoy de acuerdo de que roche si debe de cambiar la temática si también yo diría y entiendo de que habría que darle un paso a seguir y se dan cuenta de algo esa esos artistas como los boricuas que fue lo que empezaron mayormente haciendo eso haciendo se dan de cuenta de algo que hoy en día muchos boricuas son desaparecidos eso del concierto muy bacano muy duro muy heavy toda la vaina se habla de que tú te puedes buscar par de vainas par de peso bacano pero te puede traer serio problema o sea en el caso de roche es más difícil porque no tiene una visa para salir del país mucha gente está esperando que roche pisa estados unidos para hacer fiesta multitudinaria pero yo entiendo que quizá le haría mucho yo yo soy él y me quedo tranquilo haciendo lo mío como lo está haciendo con un precio mónico heavy a lo guagua claro porque antony santo no tuvo que hacer conciertos para ser millonarios no y donde quiera que hace una fiesta era soldado es lo que tiene que hacer que las fiestas que se vayan a hacer sean actividades en club y en cosas y grandes y a la discoteca que era muy difícil tuve a antony santo en una de una discoteca muy difícil entonces me quedo haciendo fiesta así pero tiene que estar bien preparado bien preparado para mantener esa trayectoria de carrera en ese ritmo en ese ritmo así yo le doy yo le doy de un 1 un 100 a beafran que usted cree de una realidad es una realidad porque imagínate tú vamos poner que rechazó un concierto sabe tú que todo el mundazo va a coger para allá claro entonces iba a subir el precio de roche y también no hay el precio de roche está por sobre sobrevaluado sí pero imagínate que hay un concierto si hace un concierto la cosa se daría más todavía entonces por eso es lo que dice que la discoteca van a caer con él es lo que tiene que seguir en su discoteca ruling tranquilo que como quiere va a estar ganando su cuarto si su cuarto le van a entrar como quiera sea haciendo un concierto sea en discoteca sea como sea su cuarto le van a entrar por si la forma de buscarse lo más heavy más heavy que no se no se joda su carrera ni nada en discoteca que se quede ahí sino es que como te digo estar viajando fuera del país constantemente te haría un daño a tu propia carrera claro le haría un daño a la propia carrera y yo diría que la mejor versión sería que él se quedara haciendo los paris como de cómo está desencuentra de algo se dan cuenta de algo dari yankee y muchos artistas muchos artistas de los boricuas que nosotros conocemos cuando empezaron a hacer ese tipo de gira y todo eso ya fue a los muchos años ya cuando iban recogido en siendo entre toda la discoteca siendo en discoteca que recogió todo que yo creo que fue poca la vez que harían que yo no había visto una discoteca republicana vamos a buscar un dato de eso para chequear eso pero si luego que empezan a hacer hacer lo concierto fue ya después de una trayectoria de carrera que se quedó ya haciendo concierto simplemente concierto y todo eso porque ya tenían el juego cogido o sea si se dan de cuenta el alfa ha hecho unos cuantos conciertos que se pueden contar con la mano pero no crean que no hay pérdida en los conciertos puede haber pérdida claro y también tú sabes que se regalan para de boletas a esa gente hay riesgo hay mucho riesgo hay mucho riesgo porque el ámbito actividades de esas de esos de esos conciertos que han tenido que como se dice puerto el galo o ponerlo a otra fecha por el sencilla planería de esa razón de que pasan problemas claro con todo inconveniente a ese comento de yo yo de mi punto de vista yo diría yo voy con vea frank de mi punto de vista yo también lo veo yo voy con vea frank porque es un es un una situación de gran envergadura y no podemos decir no porque claro rochita preparado para encima claro está preparado pero no puede salir del país entiende hasta ahora no puede del país bueno a a puede irse a europa si hay mucha gente la mayoría de todas las personas la mayoría de todos los artistas dominicanos antes viajaban mayormente era para europa no había ese juicio de que no que voy para estados unidos era para europa y vainas y países entonces yo pienso y diría que a rochi le conviene quedarse haciendo su su party a un buen precio como lo han hecho la mayoría de muchos artistas y luego que tenga un tiempo que ya esté bien posicionado entonces que meta que meta mano hace conciertos claro cuando llegue a recogido todo limpio real ese es mi punto de vista el punto de vista mía es de mí de mi parte ese es mi consejo yo diría pero también es un arma de doble filo porque ustedes saben entienden de que se circuló por la por las redes muchas fotos muchas fotos de el supuesto concierto entonces también hay esta día el topo directo por también metiendo presión porque estos tigres no son fácil dije topo mete presión en el sentido de que dice que rochi debiera hacer el concierto free 5 por un peso y no te voy a decir algo no te creas que que no lo puede hacer sin pagar 5 por un peso claro y puede el cualquiera lo puede hacer pero también es dominicano que no va a perder no por dominicano tienen que entender el proceso que pasó igual él no va a perder no me no va a perder porque las marcas van a apoyar y cualquier marca va a querer está en ese concierto en ese concierto en ese día entonces las marcas que son muchas de gomicana y yo sé que está de otros países fácilmente se agreguen marca estaría un ejemplo apoyando el evento que lo que vayan a darle en dinero esa marca le da para cubrir un ejemplo lo que no voy a cobrar al público porque el estadio olímpico no creo que lo hay que alquilarlo no entonces lo más que sería gastar sería en el montaje del escenario que es un escenario bien duro claro bien de un escenario fuerte y con las marcas el el tapar y ahora tienen que saber que ese concierto no se va a hacer solamente con dominicanos de que van a venir mucho mucho boricua no yo sé cómo está huevata en primera palabra venir mucho artista que van hasta aquí que mucha gente no saben eso es artista cuando son invitados repugó me encargo en cualquier concepto que tiene que invitar a invitar una tita de esos sin eres tu coro a comprar a ese tema contigo yo entiendo que lo que se le paga su estadía pero ese estadía cara porque los tigres tú sabes que hay que meterlo en un sitio bien bacano hay que pagar con él hay que pagar un bien privado y todo eso excesivamente yo creo que no perdería el directo está atacando por ese lado está receando de que él debe le debe ese concierto al público de república dominicana al que le dio el apoyo a través de todos los lugares plataforma y cada vez que fueron a una audiencia apoya a rochín y todo lo que se 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 movió por las redes el directo dice que se lo debe al pueblo pero si tenga que ser un concierto free que usted cree de eso tú sabes no una obligación que tienen porque si el verde si él ha dicho a actuar que me apoye le de un concierto eso es real pero ya que dice que le da un concierto de día y topo tú me entiendes lo hace si sale tú sabes lo que como te digo que no una obligación que tiene que hacer ese polémico ese polémico ese marketing ese polémico y marketing a ver cuál es la reacción del público porque lo del concierto si no te recuerde si te recuerdo no te recuerdas todo el concierto se hizo un un arte para circularlo en las redes sociales para ver el impacto y cómo sería como lo acogía el pueblo o los seguidores a ver cómo reaccionan pero yo diría yo digo que son dos cosas lo que tiene que pensarlo muy bien y su equipo tiene que pensarlo muy bien de hacer concierto señores en que ustedes vean y se den cuenta de algo la mayoría de muchos artistas que se han puesto en esa línea dominicano han desaparecido o sea el alfa empezó hace un tiempecito tiene un tiempo no es que tiene tanto tiempo haciendo concierto y lo está haciendo perfecto pero se dan cuenta a tome a tome otro way se fue para europa y fue a eso mismo hacer concierto y a tome otro way la carrera desapareció estábamos discutiendo en estos días con una persona que me decía que los los gringos gringos cuando hablo de gringo torando ejemplos de ficticia en esa gente así no necesitan de venir republicana o sea me dijo como que también como que como llamarte se llama quito y yo te envive no necesita venir y diga el patio republicana que no necesitaba como desde de de aquí de república no necesitaban nada ha puesto una jungla y yo le expliqué le dije y chocamos y aunque aquí aunque aquí somos dominicanos español tú sabes aquí se consume la canción yo te envive como como que lo que con lo que dice que dijo eso está mal no hablamos cuando no hablamos no hablamos nada inglés no para hoy ahora ellos bueno no hablamos nada inglés pero yo mismo yo mismo cuando todo es un ejemplo que hay que hacer con mi caso navarrito yo pongo al ir way a bruno más cositas y si chris brown rihanna y en ese caso claro yo yo pongo pilas músicas en ese caso yo le dije que estaba muy equivocado estaba muy equivocado porque se dan cuenta cuando digo hablo un poquito de eso se desaparece a tome otro way y vieron otro día estaba aquí en el comicano si estará aquí todavía y quiso fuerza hacer su música y cosas pero no pudo no la gente no estaba puesto para eso igual que también que otra altita más fue que desapareció a sí mismo haciendo también giras así desapareció porque que tú desapareces de la plataforma ya el público deja de vete el público ya no te ve no te ve porque no va a estar viendo un concierto por allá porque hace el diache tú tienes que estar haciendo tu música y está metido en el patio y tú dirás un ejemplo no lo necesitan porque con todo y todo están las plataformas digitales lo que se buscan por 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 todos los lugares claro está una realidad pero tú como artista desaparece y muere ese es el punto mío y atención la gente de roche o el equipo de roche volvimos roche que se sienten a pensar la cosa bien de hacer conciertos porque tú puedes hacer con él puede hacer conciertos ejemplo bueno yo va a hacer dos conciertos cada en el año yo voy a hacer tres conciertos en el año en el público mi cara super y sigo haciendo mi discoteca real sigo haciendo discoteca como ganando mi dinero a un precio cómodo porque tú cobrando un ejemplo un millón de pesos que arroyo se lo dan se lo dan sin ningún problema un millón de pesos un millón de pero por cada party cuando tú hagas cinco parís o cinco millones adiós en una semana si de 30 30 parís en el mes un ejemplo pone que la mente del mente no haga 20 parís son 20 millones tiende sucesivamente no yo ese punto de vista y es lo que yo pienso es lo que yo pienso no que diga que no lo haga ni la platillo pero muchos artistas que se han metido en esa vuelta de hace de hace gira y hace cosas han desaparecido porque mucha gente habla y dice que el alfa mundial que el alfa de vaina que la alfa de muchos países que ni lo conocen que ni gusta la música de él entonces yo mejor me quedo tranquilo donde capitán me vea y es lo que yo pienso no porque es que la gente está equivocada con el alfa la gente tiene alfa como un mío hay muchachos y yo mismo sigo de la de que yo vea la de una persona yo de que tengo una foto es lo que mira aquí dice francisco dijo tú sabes de la historia de andrés santos por eso menciona antoni santos él se hizo rico de fiesta no se hizo rico de fiesta porque de que se hizo rico francisco te preocupes te voy a tirar ahora se hizo fiesta de andrés santos de un patio y en el tiempo una plataforma naviana de navidad entonces eso es así yo diría que roche y mejor que se quede haciendo su paris en la discoteca que cobre un millón de pesos que se lo van a dar y tú lo tienes que mantener una postura porque aquí el bachatero más caro uno de los bachateros más caros todo el tiempo ha sido de antoni santos con todo y todo lamentable lamentable el caso ayer teníamos una carmelita el chaval de la bachata por ya hay bueno que el bachaval pero no le llegan el tigre loco más no es demasiado duro antoni santos más subieron subieron un par de nuevos talentos a esa tarima el chama cantó un par de carajitos que se pongan a raya que viene una buena pero un frafagazo por ahí eso es así deja tu comentario en la caja de comentarios del embeciles.1 callejón música roche y tiene que hacer concierto en el estadio olímpico ahí ya lo dije vamos